Es un tendedero de ropa en el cual hay dos sábanas. Sí. Tú eres una sábana. Estás ahí todo tiesa, sin moverte. Sí, yo hago de sábana. Sí, tú haces sábana. Yo hago de sábana. Así, sin moverte. Y yo estoy así, yo soy la otra sábana. Ah, vale. Y yo digo, pero ¿qué te pasa? Que se me hizo la pinza.